Perseguir la felicidad tiene el resultado opuesto de su efecto deseado. Parece que todos queremos una cosa en nuestras vidas, felicidad. Queremos disfrutar de nuestras carreras, pasar tiempo con familiares y amigos, viajar por el mundo y disfrutar de los placeres en el camino. A expensas del dinero, la fama y el estatus, la mayoría de nosotros elegiría la felicidad. A pesar de esto, la felicidad tiende a ser esquiva. Si tomamos nuestras decisiones basándonos en lo que nos dará felices, permitimos que nuestro antiguo cerebro de lagarto impulse nuestra toma de decisiones. Perseguimos el placer en lugar del disfrute y los hitos extremos en lugar de los estados mentales internos. Si no tenemos cuidado, nuestra búsqueda de la felicidad se convierte en una búsqueda de dopamina. Buscamos cosas que nos hagan felices, pero a menudo estas actividades no brindan la satisfacción sostenida que buscamos. En cambio, vemos la felicidad como un estado estático que podemos lograr a través de acciones o logros específicos. En una famosa canción se expone la mentira a la que todos nos enfrentamos diciendo, Estoy en búsqueda de la felicidad y sé que, todo lo que brilla no siempre será oro. Estaré bien una vez que lo consiga. Sí, estaré muy bien. Sin un examen cuidadoso de nuestros pensamientos y motivaciones, podemos caer en la trampa de pensar, seré feliz una vez que logre X cosa o tenga Y cantidad en el banco. Obtener lo que creemos que nos dará felices proporciona una oleada de dopamina que retrocede rápidamente. Una vez que la recompensa por nuestras acciones se disipa, nuestro cuerpo anhela volver a sentir la oleada de dopamina. Completar un maratón proporciona una profunda sensación de logro y euforia, pero tiende a desvanecerse rápidamente. Dentro de unos días estamos buscando un nuevo desafío que superar para que podamos volver a sentir esa sensación de logro. Aunque la búsqueda de la satisfacción no suena bien, podría ser el camino hacia la felicidad duradera. Si podemos estar contentos con nuestras circunstancias actuales, podemos cambiar nuestra mentalidad de un juego de suma a una actitud de abundancia. En lugar de buscar siempre algo para sentir felicidad, se convierte en un piso sobre el que apoyarnos mientras luchamos por cosas más grandes y mejores. Doritos y Netflix nos hacen felices, pero el trabajo significativo y el tiempo con las personas que nos importan nos hace sentir completos. La felicidad es un estado mental. Similar a la idea de la seguridad financiera, la felicidad es nuestra percepción de nuestras circunstancias. Si tenemos millones de dólares en el banco, pero todavía buscamos frenéticamente la mejor oferta de arándanos y nos preocupamos de que nunca tendremos suficiente dinero para jubilarnos, nunca nos sentiremos financieramente seguros sin importar cuánto dinero tengamos en el banco. La única forma de tener una verdadera seguridad financiera es cambiar nuestra forma de pensar sobre el dinero que tenemos ahorrado. Esto no quiere decir que no debamos tratar de ganar más, ahorrar e invertir, pero una vez que podamos sentirnos seguros con lo que tenemos, podemos operar desde una mentalidad de seguridad en lugar de escasez. Cuando se trata de nuestra felicidad, se aplican los mismos principios. Si tenemos mucho de lo que estar felices y orgullosos, pero todavía estamos persiguiendo nuevos logros para finalmente alcanzar un punto de satisfacción, nunca lograremos una sensación duradera de felicidad. Nuestra mentalidad es más importante que nuestros logros. La felicidad comienza con una base de satisfacción. Por supuesto, esto no quiere decir que no debamos perseguir nuevos logros o volvernos complacientes. Pero una vez que nos sintamos satisfechos con el lugar en donde estamos, podemos operar desde un nivel básico de felicidad, en lugar de buscar constantemente nuestro próximo logro. Camina por la vida día a día, paso a paso. No te abrumes con los desafíos del vivir, tómalos un día a la vez. Piensa en cada mañana como un camino que debes recorrer. Cuando te despiertas, estás al comienzo de este camino. Para cuando estés listo para dormir, estarás al final del camino. Este camino tiene árboles, rocas, pendientes planas y colinas empinadas. Estos son obstáculos. Cada día trae desafíos que superar y regalos que atesorar. Abrázalos o supéralos un día a la vez. Tu vida se volverá consistente cuando no dejes que los desafíos te agobien. Abrázalos o supéralos un día a 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 día a